Cuando te diagnostican, pues necesitas toda la ayuda del mundo. Pues tengo la esperanza que sigan investigando como lo han hecho y lo hacen. Y siempre mantenemos toda la esperanza de que el cáncer de páncreas pueda llegar a ser un cáncer que se pueda curar. Soy paciente oncológico, soy paciente de cáncer de páncreas. Tengo la esperanza de que todos estos proyectos sigan adelante, toda esta información que estamos obteniendo y todos estos estudios que están en vigor ahora mismo sigan avanzando, que sigan pasando esas fases. Mi mayor esperanza es que se siga avanzando en investigación, detección precoz y en fármacos más efectivos. Acampana es una asociación exclusiva de pacientes con cáncer de páncreas. Acampan es un modelo a seguir en toda Europa y en todo el mundo. El cáncer de páncreas es un gran desconocido. Si nosotros preguntamos a la población qué es el páncreas o siquiera dónde está el páncreas, más del 50% de la población no sabrá contestarnos. Y es importante hacer una política de concienciación. El cáncer de páncreas que es un enemigo, que va a ser la segunda causa de muerte por cáncer en el año 2030. Y estamos al lado. Contar con la ayuda de la Asociación de Cáncer de Páncreas para nuestra investigación nos ha supuesto no solo un aporte económico, que obviamente agradecemos muchísimo, sino también mucha ilusión y mucha energía positiva para avanzar. Pues para mí es un impulso a la investigación, porque ver que este dinero llega de personas que están padeciendo la enfermedad te da mucha energía. Trabajamos en varios proyectos, todos ellos relacionados con la promoción de la necesidad de investigar contra el cáncer de páncreas, que los pacientes con cáncer de páncreas sean mejor tratados, que haya una mejor calidad de vida y haya una esperanza mediante la investigación. Entonces, pues bueno, me siento hermano de la Asociación Cáncer de Páncreas, la verdad. A Campán ha logrado que se ponga el foco en las necesidades psicológicas, las necesidades de nutrición, las necesidades de ejercicio físico que tienen los pacientes. Siempre he pensado y siempre hemos trabajado uniéndonos médicos, investigadores, pacientes, familiares, pero nunca habíamos hecho un encuentro en el que estuviéramos todos juntos compartiendo. Y la verdad es que para mí ha sido un aprendizaje brutal. Me ha dejado un montón de retos que todavía tenemos que cumplir y una gran esperanza, que es que creo que todos unidos vamos a conseguir cambiar la realidad del cáncer de páncreas en España. Gracias por ver el video.